Las noticias de hoy reportan que el huracán María ha hecho demasiados daños en casas, lugares, en todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico está dañado. No tenemos luz, no tenemos agua y tampoco tenemos señales de teléfono. Son señalos daños que ha hecho el huracán María. Como ven, ha hecho demasiados daños. Como ven, esto sale por el cárcel de un par de milagros. Animales han muerto. Tres personas hasta ahora han muerto que se hayan repuntado. Crecen a más. Ahora pasemos para las entrevistas. ¿Te sentiste con la pasora Can María? Un poquito bien. ¿Sentiste miedo? Sí. ¿Te sentiste triste? ¿Estás solo? No. Ahora pasemos con la siguiente persona. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. ¿Cómo te sentiste cuando pasó el huracán María? Bueno, me sentí algo de miedo, pero bastante. Ok. ¿Para ti fue fuerte el huracán María? Pues claro, fue más fuerte que yo. No pudo seguir más. Para ti, ¿este ha sido el huracán más fuerte que ha pasado por todo Puerto Rico? Bueno, sí. Pasemos con el reportaje. ¿Cómo se sentiste en la cámara María? Ah, bueno. Bueno, me sentí con mucho miedo. En mi casa, el traductor de mi casa se fue volando en pedazos. De mi lado, pues, el almendro no cayó en mi casa. Entonces, casi cae. Entonces, a ver, mi casa está llena de llamas. Quedé atrapado en poroas hasta que me rescató. Las autoridades me rescataron. También, cuando estaba ese zinc, el techo del patio se fueron volando. En mi patio hay un montón de planchas de zinc. Una vez mi casa se rompió, también mis plantas se fueron volando. Y la experiencia fue aterradora. Entonces, el cobertizo también se destruyó. Quedó hecho pedazos. Así que necesitan mucho treparos. Vamos a pasar por acá. Vamos a pasar un recorrido para que vean cómo quedó el patio destruido de esta zinc. Es increíble lo que le pasó a tu patio, ¿verdad? Este es tu patio. Nuestro patio. Nuestro patio. Bueno, como ven, estos árboles se han sido arrancados de raíz. De raíz en raíz. Como ven, esto es una raíz del árbol de... ¿Es árbol de parra? Sí, de parra. Y este es de aguacate. Como ven, estas palmeras también se han tumbado. No hay raíz, pero se ha caído la mitad de la palmera. Y se ha arrancado todo, como ven acá, por la mitad. O sea, la ha partido. El huracán la ha partido por la mitad. Imagínense que el micrófono es la palmera. O sea, el huracán lo hizo así. Lo partió por la mitad. Tengan cuidado cuando salgan de sus casas. Regresen a las seis. Y tengan demasiado cuidado. Expectan un poste, algo encima. Cuidado con los cables caídos. Vigilen bien a sus niños. Esto ha sido todo por hoy. Tengan cuidado.